Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en violencia contra la mujer. De acuerdo con el Servicio Médico Forense, 257 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va del año. 124 por arma de fuego, 45 por golpes, 23 por arma punzocortante. En 65 fallecimientos más, peritos no han logrado determinar la causa de muerte por el estado en que fueron hallados los restos. Delia Elizabeth es el nombre de una de las víctimas de este 2019. ¿Y qué pasó, señor, ese día? No sé, pues llegó un comando armado muy temprano y entraron hacia adentro. Pienso que venían por el esposo, pero su novia no supe qué pasó. La joven de 28 años de edad fue asesinada el pasado miércoles en su vivienda ubicada aquí, en el cruce de Eligio Ancona y José Pantoja en la colonia Pillas de Guadalupe, en Guadalajara. Su esposo sobrevivió al ataque, pero se debate entre la vida y la muerte. Delia Elizabeth era ama de casa y madre de dos menores. Dejó dos niños pequeños. ¿Qué edades? Seis y ocho. ¿Usted ahora se hace cargo de ellos? Ahorita de momento no. Están con la abuelita. ¿Y los niños cómo están? Pues mal. Mal porque... despiertan... buscando a la mamá. Jalisco no ha logrado bajar la incidencia ni en lesiones ni en muertes, pese a que cuenta con dos alertas para erradicar la violencia en contra de la mujer, una decretada por la Federación y otra por el Estado. Es preocupante, o sea, yo siempre reitero y siempre le lo quiero decir y decir y decir que una, diez o cien son igual de importantes y que la vida de una mujer es irreplazable. Pero, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer en Jalisco? Yo creo que las acciones de prevención, sí tenemos que hacer una acción de prevención muy focalizada, porque además tenemos detectados los puntos más violentos, las colonias donde se denuncian. Hombre, pues hay que intervenir ahí, ¿verdad? No tenemos planes municipales. Los presidentes municipales ni siquiera saben que tienen alerta. Imagínate, luego tenemos planes estatales tan abstractos que no concretizan las acciones que van a desarrollar. En Jalisco, en lo que va de este año, se han presentado 9.492 denuncias por violencia familiar. El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia en contra de las mujeres. Esto se lo presentaré en una segunda entrega. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario Elsa Marta Gutiérrez.